Se da la partida de la primera del programa, parte último Molotov y no picó bien Guapango. Sale el favorito Irish Power a tomar la punta. En el segundo lugar se ubica el Turco, en el tercer puesto Sacha Inchi que avanza por dentro. Muy cerca al grupo se aprecia a Elvis Craft. A continuación Billion Game, luego mejorando Guapango. Último continúa Molotov. Ingresaron al poste de los últimos mil metros. Ha dominado Sacha Inchi. Sacha Inchi queda adelante en el segundo lugar Irish Power. En el tercer puesto por fuera el Turco. En el cuarto lugar por la balanda Elvis Craft. En el quinto lugar Billion Game, luego Guapango. De colero continúa el Turco. Ingresaron al poste de los últimos 800. Sacha Inchi marcha en la punta. Sacha Inchi con un pescueso de ventaja sobre Irish Power que ataca por fuera. En el tercer puesto a cuerpo y medio ha quedado el Turco. En el cuarto lugar por la balanda Elvis Craft. En plena curva ha dominado Irish Power. De inmediato el Turco pasó al segundo lugar. Al momento de ingresar a la recta apareció Irish Power en la punta. El Turco pasó al segundo puesto. En el tercer lugar ha quedado Sacha Inchi. En el cuarto lugar Elvis Craft. En el quinto lugar Billion Game. Faltando 250 ha dominado el Turco. El Turco un pescueso, medio cuerpo de ventaja. Irish Power en el segundo lugar. El Turco en la punta, cuerpo y medio. El Turco primero llegan a la meta. En el segundo lugar para Irish Power. En el tercer lugar va a quedar para Molotov. Muy cerca remata Elvis Craft. A continuación Billion Game. Luego finaliza Guapango. Más atrás Sacha Inchi. Gana la primera carrera del programa el número 6 el Turco. Con la monta de Carlos Trujillo.